¿Qué pasa si el gobierno federal le vaya bien? A las mexicanas y a los mexicanos. Sin embargo, lamentablemente, hoy lo que estamos viendo es una campaña de uno de los partidos políticos del partido del presidente que quiere colgarse todos los atributos del presidente de la República. Y hay que decirlo clarísimo. Morena no es Andrés Manuel López Obrador. Morena es un conglomerado de intereses que lo único que está buscando, a costa de todo, es mantener el poder. Y que cuando ha tenido oportunidad, dejo al gobierno federal aparte, que cuando ha tenido oportunidad de gobernar, ha sido sumamente desastroso. Y ustedes son testigos de ellos. Los gobiernos municipales de Morena son un rotundo fracaso. En Quintana Roo y en el resto del país. ¿Por qué? Porque creen que colgarse de la popularidad del presidente de la República implica automáticamente resolver los problemas. Y ya sabemos que esto no es así.